La educación de calidad será una de mis prioridades como presidente, escribió, mientras que López Obrador underscore se asocia con la cinti y el báster para echarabájala. Y los maestros que quieren lo mejor para México, este lunes, integrantes de la CNT iniciaron con movilizaciones en vías de la Ciudad de México, para solicitar, entre otros temas, la derogación de esta reforma.